Iván el Terrible es muy importante para entender esta parte de la historia porque es un reinado que supone el primer episodio del Imperio Ruso y es bien interesante mirar cómo ha sido su proceso de obtención del título de zar. Y para poder conquistar ese título de zar, Iván el Terrible tuvo que conquistar la Canatos de Kazán y también a Astracán. Sin embargo, vamos a ver que este reinado de Iván el Terrible dejó una crisis económica y política bastante compleja que indujo a que esta época fuera llamada la época de las revueltas, que a partir de esta época de las revueltas nace quizás la dinastía más famosa del Imperio Zarista, que vamos a analizarla más adelante, que es la dinastía Romanov. Entonces, antes de profundizar el tema de Iván el Terrible, quiero que analicemos un poco ese contexto de las raíces que tienen en común tanto ucranianos como rusos. Vamos a analizar algo de lo que se conoce la Rus de Kiev. La siguiente historia tiene lugar entre el año 882 y el 1054. En el capítulo anterior vimos como, en el año 882, Oleg de Novgorod conquistó Kiev y creó la Rus de Kiev, un extenso estado que iba desde Novgorod en el norte hasta lo que hoy es Ucrania. Un hecho famoso de Oleg fue la incursión que realizó a Constantinopla en el año 907. El tipo creó una frotilla, bajó por el río Nieper hasta el Mar Negro y llegó a la capital vizantina. Pero claro, sus barquitos eran una bierdia para atacar aquellas enormes morellas. El mito cuenta que lo que Oleg hizo fue poner ruedas a los barcos y se aproximó a las puertas de la ciudad por tierra, acojonando al personal. Esto impresionó tanto al emperador vizantino que salió a recibirle con regalos y una copa de vino. Sin embargo, Oleg había tenido un sueño sobre copas envenenadas, por lo que no bebió. Pero otros de sus soldados sí y murieron. Por eso le apodaron el vidente o el profeta. Al final, los vicentinos pactaron con los baregos y estos obtuvieron un trato comercial bastante favorable. Además, Oleg clavó uno de sus escudos en lo alto de una de las puertas a la capital vizantina, para que se acordaran de ellos. Hablando de profetas, en la sociedad eslava antigua eran comunes los sacerdotes paganos eslamos, los bolos. Estos le dijeron a Oleg que su caballo le mataría, así que el príncipe ordenó que mataran al caballo. Años después, en el 912, pidió ver los restos del animal. Tocó con el pie su calavera y de ahí salió una serpiente que le mordió y lo mató. Y así se cumplió la profecía. Una tutada. Tras la muerte de Oleg, el trono de la Rus de Kiev fue a parar al hijo de Rúdic, Igor de Kiev. De él se cuenta que existió la ciudad de Constantinopla en dos ocasiones. La primera, en el año 941. En esta ocasión, el fuego griego, la mayor arma de los bizantinos, destruyó gran parte de su flota. E Igor tuvo que salir de allí pagando leches. De todas formas, en su segunda incursión, en el 944, parece que Igor terminó llegando a un trato favorable con el emperador Constantino VII. En el año 945, Igor fue exigiendo tributos a los brevianos. Un pueblo eslavo que vivía cerca de Kiev y que había dejado de darles dinero. Por ello, el príncipe de la Rus viajó con su ejército hasta Iskoroste, capital de los brevianos. Y les hizo pagar tributos. Sin embargo, cuando se iba, decidió volver con unos pocos soldados a cobrarles más. Y que eso sirviese como lección para otras tribus que no querían pagar. Entonces se cuenta que los brevianos le agarraron, le ataron los pies a unos abedules doblados, y cuando se enterizaron, partieron por la mitad al príncipe. ¡Eto el príncipe! Su viuda, Olga de Kiev, cuando se enteró, gritó al cielo. ¡Pachinú! Que en ruso significaría... ¡Por qué! ¡Por qué, señor! ¡Por qué! Sus ojos se llenaron de ira y vengó la muerte de su marido, haciendo una sangría con estos brevianos eslavos. Empezó matando a los embajadores que llegaron a Kiev, y luego fue a asediar Iskoroste. La leyenda cuenta que Olga no podía tomar la ciudad, así que elaboró un plan para destruirla. Pidió a los brevianos tres palomas y tres gorriones de cada casa, y si le daban eso, se arrepiaría. Los brevianos pagaron diciendo... ¡Joder, solo quiere eso! ¡De puta madre! Pues la muchacha lo que hizo fue atar trozos de azufre a cada pájaro y hacerlos arder, y los soltó para que volvieran a sus casas. Así, Olga logró que la ciudad de Iskoroste ardiera hasta que solo quedaron cenizas. ¡Soyendo, seguida, me trajita! Mientras su hijo, Sviatoslav, crecía, Olga reunió los siguientes 17 años pero como regente. Ambos se residieron en el castillo de Iskorod, y desde allí se dedicó a reformar el sistema de impuestos y otras cosas. Por ejemplo, creó la red de Pogosti. Los Pogosti eran centros comerciales repartidos por todo el territorio que servían como lugar de recolección de atributos. Esto ayudó a la centralización de su poder y puso un poco los cimientos de la unificación étnica y cultural de lo que en el futuro serían los rusos. Este punto es muy importante para entender el conflicto actual, porque sabemos que durante la caída de Constantinopla, el imperio turco otomano llevó el Islam a su máximo esplendor, precisamente con un personaje que ha sido bastante retratado en series, en películas, como Soliman, que lo llamaban el Magnífico, pero que era simplemente un tipo bastante poderoso que logró mantener ese imperio durante mucho tiempo, tanto así que el imperio turco otomano solamente se cae en la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, cuando hablamos del mundo eslavo, podemos ver que es el zar Iván el Terrible el que crea a Rusia como un estado centralizado, autoritario, pero eso ya es a finales del siglo XVII. Y aquí apenas estamos viendo las raíces de Rusia, con este tema de los escandinavos que se hacían llamar Rus. Ya más adelante veremos qué pasa con Pedro I el Grande, cómo transforma a Rusia en una potencia europea, y también vamos a ver qué papel juega aquí, por ejemplo, Catalina y todos los ares que se hicieron tan famosos por su forma de gobernar y cómo esta monarquía termina cayendo para que nazca la Unión Soviética. Entonces vamos a tener mucho para conversar en la clase de hoy. En la segunda parte, quiero que sigamos analizando este tema de cómo se desprende ese dominio hacia los turcos otomanos. Gracias. Gracias.